Amar, por tu culpa estoy viviéndote ahora veo Ya esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece y no se pierdan las estrellas Se amanece y nunca brillan para ti Como una raneola y dos ambigas me acompañan Mi casa nueva, cuyo invita más de mar Tiene un letrero de color clave de él Y una cualquiera que ocupa tu lugar Música 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 Música